Se han presentado grandes retos en este proceso de vida en estos años de pandemia, pero nosotros hemos salido adelante. Gracias por estar aquí en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok. A cada momento estamos compartiendo información también a través de la ciudadaldía.com y a través de Cable Paraíso en la manga del cura que también nos están viendo. Hoy hemos convocado a Catalina Mora, que nos acompaña ya en doble pantalla, con quien vamos a hablar el día de hoy sobre esos retos que hemos sobrepasado y qué oportunidades también tenemos dentro de la Universidad UDED, que tiene buenas propuestas también en todo este proceso de cambio y ahora más aún con el aforo al 100%. Gracias por estar acá. Muy buenas tardes con todos aquellos que están sintonizando este hermoso programa Ciudadaldía. Muchísimas gracias, Over, por la invitación y pues súper contenta de estar aquí. Bueno, es importantísimo tocar el tema de que cómo nos hemos relacionado nosotros como seres humanos con esta tensión de caer a tecnología luego de estar acostumbrado a estar entre tú y tú, entre tú y yo así personal. Pues bueno, creo que este tema de la pandemia ha sido un reto para todas las personas que nos encontramos tanto en lo que viene a ser carreras universitarias como a nivel de emprendimientos y a nivel de en todo ámbito, yo podría decir. Sí, y prácticamente nuestra manera de comunicarnos ha cambiado muchísimo. Antes prácticamente lo que eran reuniones a nivel académico, a nivel laboral se realizaban en persona y pues ahora solamente con un clic estamos conectados. Es más, el día de hoy justamente a través de un medio digital podemos hacer una conexión de una ciudad a otra. Claro, y qué bueno conocernos así de esta forma porque antes si querías conocer a alguien así como que tú, con tu profesión también se ha podido desarrollar en este tema digital y ahora es fácil para nosotros decir pues chévere, hagamos un seminario, un taller, tutorízame porque me hace falta X cosa dentro de mi profesión y ya nos conectamos. Pero anteriormente no, tenías que ir a tal lado y era bastante complicado, más costoso y todo hecho y todo hecho un rebulicio ahí. Incluso con esto podríamos nosotros analizar un poco del crecimiento tecnológico, de cuánto hemos avanzado en dos años. ¿Cómo ves tú el desarrollo tecnológico en estos dos años? ¿Cuánto hemos avanzado si hubiese sido un día común normal? Pues bueno, yo creería que hemos avanzado en un 90 o un 100% todas las personas porque prácticamente esto de la pandemia nos obligó a todo el mundo a cambiar nuestra forma de relacionarnos y no solamente a cambiar la forma de cómo nos relacionamos, sino incluso la forma como nosotros podemos realizar las acciones comerciales o podemos realizar cualquier tipo de actividad. Es decir, prácticamente nos encontramos ahora en una era totalmente digital que si no tienes por lo menos un correo electrónico, si no tienes una cuenta de Facebook, pues prácticamente estás sumamente lejos de la información. Es más, ahora todo lo que son medios digitales se utiliza justamente para lo que vendría a ser la comunicación de absolutamente todo. No solamente en lo que son noticias, no solamente en lo que son medios académicos, como es el caso de las universidades a través de las cuales se puede dar clases, sino adicionalmente en todo lo que corresponde a publicidad. Claro que sí. Ante aquello es importante ahora sí entrando a la universidad. ¿Cómo ha enfrentado la universidad estos retos y de a poco cómo ha ido adaptando cada oferta a este nuevo molde? Pues bueno, dentro de lo que es la universidad de especialidades turísticas, justamente con este tema de la pandemia, pues hubo la necesidad de que se creen en plataformas a nivel digital para que se pueda continuar con la parte de los estudios, que el estudiante no pierda, que vendría a ser la oportunidad de seguir capacitándose. Y entonces a través de los medios digitales que la universidad ha implementado, obviamente hemos podido manejar esta situación y pues la hemos hecho de la mejor manera. Ante aquello, ¿cuáles son las ofertas académicas que ahora ustedes pueden disponer? No sé si tienen la intención de volver a presencialidades ciertas o va a ser mixta o al fin se terminan con ciertas áreas digitales. Conversanos un poquito sobre qué tiene la universidad, así como qué especial para yo decidir, pues hay como que la UDED me conviene, ¿no? Bueno, en primera instancia, en lo que corresponde a nuestra oferta académica, nosotros ofrecemos una oferta académica bastante amplia. Si bien es cierto, somos universidad de especialidades turísticas, dentro de las cuales nosotros manejamos las carreras de gastronomía, hotelería y turismo. También, obviamente, la universidad, considerando todo lo que es el mercado, ha abierto la oferta académica. En el momento también se encuentran abiertas lo que son carreras de comunicación, de gestión cultural, de lo que es gestión eclesial y especialmente también lo que es el desarrollo del emprendimiento. Respondiendo a tu pregunta en cuanto a la modalidad virtual, si bien es cierto, al momento nos encontramos en modalidad virtual, pero como todas las universidades, obviamente, en el transcurso de estos meses, vamos ya a volver a la parte presencial. Finalizando cierta educación que ya está conformada como digital, ¿no? Porque ya está armada así, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces, es importante hablar de esto también, de la vinculación que ustedes van desarrollando con la comunidad para también dar un servicio más. No solamente recibo estudiantes, los educo y se van a la sociedad, sino ustedes también integrarse dentro de la comunidad. Háblanos un poquito de qué forma ustedes están llegando con esta integración comunitaria como universidad. Bueno, dentro de lo que es la Universidad de Especialidades Turísticas, nosotros contamos con una unidad que se denomina unidad de vinculación, a través de la cual nosotros realizamos diversas capacitaciones en distintas partes del país. Por ejemplo, este fin de semana se realizó una capacitación de turismo y atención al cliente con lo que es la comunidad de Tumbaco. Y de esta manera se realizan indistintas capacitaciones en todo el país. Entonces, de esta manera nosotros estamos contribuyendo justamente al desarrollo comunitario, a la vinculación con la comunidad. Sí, y más aún ahora que necesitamos justamente esa integración nuevamente, ese molde nuevamente, volvernos a comunicar, porque nuestros hijos, nosotros como padres, cuando llevamos a nuestros niños ahora a la escuela, como que no tienen ese feedback con los compañeritos porque ya se acostumbraron a través de una pantalla y no es lo mismo. Entonces, más o menos por haber también ustedes esa empatía con la gente de la comunidad y poder mostrar también y entregar como profesionales también este servicio, ¿no? Ante aquello también ustedes nos habían informado que habían escrito libros. Tenemos dos libros, lanzamientos. Cuéntanos al respecto de eso, de qué forma se construyeron esos libros y enfocados a qué área van. Bueno, justamente esta semana que pasó, el día viernes, se hizo el lanzamiento oficial de dos libros en la especialidad de turismo por parte de la Universidad de Especialidades Turísticas. Estos libros son realizados por los docentes que trabajan justamente aquí dentro de la institución, en donde se realizó un estudio bastante profundo sobre lo que son proyectos turísticos y también sobre lo que vendría a ser el ámbito turístico en general. Qué bien. ¿Cómo ves, ya como una pregunta así aleatoria, ¿cómo ves el tema de especialidades? O sea, ¿en qué ahora los bachilleros que han salido a incorporación, por lo menos acá en mi ciudad de Manaví, se han incorporado? ¿Tú crees que qué recomendación sería para ellos elegir carreras? ¿En qué les convendría? Bueno, en primera instancia para todos aquellos bachilleros de segundo y tercero de bachillerato y que están a punto de tomar una decisión, yo les recomendaría obviamente lo que es la Universidad de Especialidades Turísticas porque nosotros tenemos un plus. Dentro de lo que es la Universidad de Especialidades Turísticas, nosotros en las carreras de pregrado, en el último semestre, si no estoy mal, se realiza un proyecto que es prácticamente una simulación de lo que vendría a ser la vida laboral, que es un plus que tiene la universidad, porque generalmente nosotros sabemos que cuando en cualquier universidad que tú estás, cuando terminas la carrera, pues prácticamente el estudiante no tiene una validación de su experiencia, no ha tenido experiencia y prácticamente se encuentra con un mundo totalmente diferente. Y este es uno de los plus que da la Universidad de Especialidades Turísticas, ya que presenta tres diferentes proyectos en donde los jóvenes pueden practicar lo que vendría a ser su vida laboral. Claro que sí. Vemos también ustedes que manejan mucho el tema del marketing digital por lo que estamos viendo en sus enseñanzas. Entonces, esto es como que lo que está ahora, ¿no? Es como cuando decías, no, es que ahora tienes que ser abogado, ahora es que tienes que ser médico. Creo que ahora es una oportunidad justamente para desarrollarse y potenciar las... Es porque todos somos comunicadores a partir de la pandemia, ¿no? Cualquiera tenemos celular, tomemos fotitos, publicamos, opinamos. Entonces, qué bien que ustedes también refuercen esa parte con el marketing digital, que es una cosa que hoy aprendes y mañana ya aparece algo nuevo y algo nuevo y algo nuevo. Y ustedes están en constante formación e información, ¿no? Sí, justamente, como bien lo mencionas, la parte de marketing digital es súper importante ahora. Y pues, yéndonos un poco en este concepto, las carreras que yo les podría recomendar y que al momento están bastante en boga, es esto del desarrollo del emprendimiento, la parte de comunicación, como tú mismo lo mencionas ahora, pues todos somos comunicadores. Y qué mejor tener o contar con fundamentos teóricos que te permitan tener un certificado a nivel de educación superior. Entonces, dentro de lo que son las carreras de comunicación y también lo que es gestión del desarrollo, del emprendimiento, justamente se da, se tapa muchísimo este tema del marketing digital, que al momento está en boga, porque prácticamente nos encontramos en una era que se denomina la era de la información o una era digital, como la podríamos llamar. Y ahora es muy importante que todos, absolutamente todos, pues cada vez profundicemos nuestros conocimientos en lo que corresponde a esta parte digital. Bueno, ahora sí, ¿cómo podemos encontrar a la UDED para poder consultar, para poder decir, pues, cómo le hacemos para poderme preparar y poder desarrollarme en estas carreras que sin duda, pues, ya van a aportar para el desarrollo de cómo se están manejando las cosas, ¿no? Bueno, en primera instancia me gustaría también indicar la parte de los costos en lo que corresponde a las carreras de pregrado. Todas las carreras tienen una duración de cuatro años. El costo es de 1.400 dólares en presencial y 800 dólares en semipresencial. Y adicionalmente también contamos con lo que es una modalidad de titulación que se denomina validación de conocimientos, no orientada para pregrados, sino más bien para profesionales que tal vez por una u otra razón no lograron alcanzar un título a nivel universitario. Y esta modalidad, pues, se desarrolla en tan solo dos años. Y tiene un costo de 3.360 dólares más lo que es la parte de titulación. ¿En dónde nos pueden encontrar? Pues, nos puedes encontrar en las redes sociales, en lo que es Universidad UDED, tanto en Facebook como en Instagram. Y adicionalmente en nuestra página web www.uded.com. Y para información más personalizada se pueden contactar directamente conmigo en el 095-8635-173. Estamos hablando igual que hay planes de financiamiento, no es que vas a pagar de golpe todo ese dinero, ¿no? Cuando hablamos de semestres, por ejemplo, se puede hacer los pagos en cuatro cuotas, tanto en la modalidad presencial como en semipresencial. Y de igual manera, si estamos hablando de la modalidad de titulación, de validación de conocimientos, también existen planes de pago. Bueno, muchas gracias por proporcionarnos esa información importante, que justamente ahora es una herramienta de vital importancia, porque hay muchos que se están incorporando. Algunos por ahí dicen, esto es lo que me gusta, esto es lo que quiero seguir. Otros dicen, pues, hay como que no sé qué hacer. Pero ya te digo de que la relación de preparación con las nuevas tendencias tecnológicas es lo que está de moda, es lo que compra, lo que vende, lo que se mueve económicamente y lo que puedes hacer de cierta forma desde aquí para todo el mundo. Porque estamos hablando a veces de emprendimientos digitales, como venta de formación, como venta de productos digitales, no sé. Tú sabes hacer un hermoso diseño camiseta, te lo pueden comprar en China y no pasa nada y tú sin moverte a Ecuador, ¿no? Entonces, qué bueno que ustedes estén apuntando justamente a eso. Muchas gracias por aceptar esta entrevista y nosotros nos estaremos dialogando para cualquier novedad, ¿no? Muchísimas gracias, Ober, por el espacio. Bueno, dialogamos con Catalina Mora, quien es coordinadora de admisiones de la UDED, proponiendo y presentando de qué forma nosotros podemos formar parte de esta gran universidad que sucede la tiene en Quito. Entonces, allá podríamos encontrarla si deseamos ir personalmente. Más información, recuerden que ponen en el navegador UDED, UDED, terminante, y de esa forma ustedes van a encontrar más información al respecto. Entonces, estaremos conectando y hablando en cualquier momento.